Sería por miedo, hay que dar la duda de lo que hicieron. Dicen contestó la Rosita al fuego, Rosaría el nombre del hombre que se fue. Y de negro como la pantera que portaba en la cintura siempre con él. Era su fiel compañera. Cacharrosa la pantera, me tocó mirarlo. Fuerte que viví para platicarlo. A los dos empezó tirando barrio. Para los trompos, sobró un collar y un cabrón. Le sacó varios ósicos, reventó de la escuela. Era la última vez, sabríncó. Dijo, no voy a hacerme rico. Trabajando de ocho a cinco. En aquel buleba se salvó el risal. Pues iba a rematar, iba a Montserrat. Rosario bajó tirando del barco. Para que no fueran a darle, a su niño a aquellos comandos de él.